Para quedar con esta oración de acción de gracia a nuestro Padre Celestial y lo vamos a hacer como toda religión cristiana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias Jesús por este momento que nos regala de estar en este lugar dándote gracias por esta inauguración de esta obra, de este trabajo, Señor, de esta realidad que tenemos en este momento. Gracias Jesús porque todo lo has permitido Tú, porque ni una hoja de un árbol se mueve si Tú no lo permites. Y sabemos y seguros estamos que este proyecto se hizo porque Tú lo permitiste. Te damos gracias. Te agradecemos, Padre, por todos estos hermanos, Señor, por este consejo, papito Dios, que Tú iluminaste, que Tú pusiste en esta mente, Padre, esta necesidad tan grande que teníamos en este caserillo. Te damos gracias Jesús porque Tú fuiste el que pusiste esas ideas, el que pusiste esos pensamientos en esa mente. y del Banco Centroamericano de Integración Económica, demás representantes de la Mesa de Honor, amigos y amigas, jovencitos y jovencitas, niños y niñas, tengan muy buenos días. ¡Buenos días! Sean bienvenidos a este acto que lleva como propósito esencial inaugurar una obra que va a traer el desarrollo y el progreso en este bonito caserillo. Los sueños y anhelos del hombre se cumplen a través de un esfuerzo inteligente y entusiasta que transforma la realidad a base de un trabajo de calidad, de un trabajo humilde, capaz y eficiente. Y es la participación de los hombres, el consenso de todos, que hace que las comunidades puedan tener éxito. Mejoramiento de camino que comunica el municipio de Pasaquina y el municipio del Sauce, en el caserillo San José, Cantón, Santa Clara, municipio de Pasaquina, Departamento de la Unión. Esto ha sido posible gracias a la participación y a la buena gestión de los habitantes de la comunidad, la buena gestión del señor alcalde municipal y la participación decidida del programa SONAF y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ustedes han sido los protagonistas para que esta mañana estemos contentos todos los del municipio de Pasaquina. Al nomás ingresar acá, se puede ver el progreso que ha estado en manos de estos hombres que con inteligencia y trabajo han sabido transformar esta comunidad. Iniciaremos este acto siempre entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional, para el cual pido a todas las personas presentes nos pongamos de pie. ¡Gracias! 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 realmente este día en el cielo se siente feliz por este proyecto. Yo sé que en el cielo hay un hombre que quizás desde la mañana amaneció inflando vejigas para adornar el lugar donde está y decirle a San José que desde el cielo intercedió por este proyecto. Y me refiero a don Catalino Manzor para quien le pido un fuerte aplauso. Porque yo sé que este hombre de orgullo en esta mañana estar acá en San José inaugurando un proyecto que ya sabemos que fue financiado por el Banco Centroamericano. Y sabemos que es un esfuerzo de nuestra administración basada en proyectos realizados en todo el municipio. Y este día me siento muy contento porque no estamos inaugurando un tan solo proyecto que ha sido realizado por la cooperación del Banco Centroamericano. Han sido siete proyectos y lo vamos a decir para que ustedes vean el esfuerzo que ha hecho esta administración para poder lograr traer a las comunidades estos proyectos que vienen de beneficio a cada uno de ellas. Y les vamos a hacer mención para que ustedes vean lo que nosotros hemos podido conseguir y lo que nos han podido dar el Banco Centroamericano a nosotros. Y aquí hay personas de diferentes lugares que saben que lo que estamos diciendo es una realidad. Y si alguno de ustedes, de veramente, no cree, nosotros damos nombre de lugares donde estamos haciendo, donde hemos hecho, para que ustedes mismos vayan a verificar si es cierto o es mentira. Nosotros no andamos haciendo propaganda de mentiras, nosotros andamos diciendo nombres de verdad, de trabajo que hemos hecho, que hemos realizado y trabajo que estamos por realizar. Es cambiar Pasaquina, no como los otros que han estado en la alcaldía, pero no se han fijado en las necesidades de veramente del pobre. Y nosotros sí, somos del pobre. Y nos agradecemos a ellos porque realmente venimos de la parte baja. No somos de arriba. Y sabemos las necesidades de cada uno de ustedes. Y por eso, este proyecto no solo viene a beneficiar a San José, viene a beneficiar a muchas personas que van a visitar a San José o que cruzan por acá, por San José. Así es que quiero decirles a todos, mi mensaje es, no nos dejemos engañar, porque ya van a venir los mentirosos, a decirles que ellos sí le van a hacer flores en la calle. Pero eso es mentira. Las flores las van a hacer ellos allá, cuando estén allá en la alcaldía, pero a ustedes, de ustedes no se van a acordar. Gente, muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y espero en Dios que no les vayan a perturbar la mente, que los vengan a engañar a ustedes, diciéndoles que ellos son mejores cuando ya estuvieron y no pudieron hacer lo que tenían que haber hecho. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, señor alcalde municipal, su querida esposa. Buenos días al señor regidor y representante de esta comunidad. Buenos días a la directora de la escuela de esta comunidad, a los medios de prensa, a los invitados especiales, miembros del consejo municipal. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la inauguración de este proyecto de mejoramiento del camino hacia el municipio de El Sauce. Como bien ha dicho el señor alcalde municipal, don Saúl, es un proyecto de mucho beneficio para este municipio y sobre todo para la comunidad de San José, porque sabemos todo el desarrollo económico que puede traer un proyecto de calle, por el poder sacar los productos al casco urbano del municipio, al mercado municipal del municipio, que también fue construido por este programa SONAF. También para los niños, que aquí veo muchos niños de la escuela, que como dijo también don Saúl, no tienen que caminar en charco, ¿verdad?, para llegar a la escuela. Así que los beneficios son tanto económicos como sociales. Como bien dijo don Saúl, este proyecto fue financiado por el Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en América Central, el programa SONAF. Este programa fue creado hace siete años por la Unión Europea y el Banco Centroamericano de Integración Económica, beneficiando 57 municipios en zonas fronterizas de toda Centroamérica. ¿Y por qué zonas fronterizas? Pues las zonas fronterizas históricamente han sido las zonas más vulnerables y más pobres de toda Centroamérica y históricamente de otros países, porque normalmente los procesos de desarrollo se van a la... En este momento se realiza el corte y vemos a la banda, pues, que va a dar fanfarias para que podamos con alegría a todos, ¿verdad?, darle mayor auge a esto. Agradecemos también a los invitados especiales, a los medios de comunicación, Pasaquina, Señor Embajador de la Unión Europea, querido señor alcalde Nelson Murilla, señor Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, invitados especiales, público en general, tengan todos muy buenos días. ¡Buenos días! En nombre de los niños y las niñas de mi querida comunidad de San José, quiero agradecerle a ustedes el haber realizado este proyecto, que viene a beneficiarlos a todos. Hoy los niños no los mojaremos los pies para ir a la escuela en invierno. A nuestro querido alcalde Nelson Murilla, gracias por acordarse de esta comunidad que estuvo olvidada por muchos años. Señores, que Dios los bendiga por este gesto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Salvo a las niñas que ni tan son, que me han robado el corazón, tanto lo quita para besar, y yo no sé a quién amar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Santa Clara es mi cantor, pasaquina mi ciudad, la unión mi departamento, el salvador es mi nación. ¡Muchas gracias! Santa Clara, como te extraño, cuando más lejos estoy de ti, como quisiera volar voy alto, y en un segundo estar ahí. Buenos recuerdos tengo en mi mente, cuando paseaba por San José, Santa Clarita y el Amatillo, como olvidarme del puente también. ¿Cómo olvidarme del puente, si ahí viví los mejores años de mi vida, mi infancia, la pobreza fue mi fortuna? Santa Clara, yo soy tu hijo, que nunca, nunca se olvida de ti, que por muy lejos que me encuentre, es cuando más pienso en ti. La pobreza fue mi fortuna, y por eso doy gracias a Dios, pues Santa Clara muy bien lo sabe, que mi familia muy pobre fue. Mi nombre es Luis Aragón, compositor de esta canción, pero a mi gente les aseguro, que por Santa Clara doy mi corazón. Santa Clara, yo soy tu hijo, Santa Clara, yo soy tu hijo. Santa Clara, yo soy tu hijo. Santa Clara, yo soy tu hijo. la unión mi departamento el salvador es mi nación Santa Clara como te extraño cuando más lejos estoy de ti como quisiera volar muy alto y en un segundo estar ahí buenos recuerdos tengo en mi mente cuando paseaba por San José Santa Clarita y el Amatillo como olvidarme del puente también como olvidarme del puente si ahí viví los mejores años de mi vida mi infancia, la pobreza fue mi fortuna Santa Clara yo soy tu hijo que nunca nunca se olvida de ti